Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación de cómo se juega este Cloud City. Para mí me acompaña Francis y Diego servidor vamos a explicaros cómo se juega este Cloud City, un juego de dos a cuatro jugadores con partida opcionalmente unos 30 minutos y a partir de 10 años editado en castellano por Maldito Games que de aquí le mandamos un saludo y su autora es Fieldworker Harding e ilustrado por Fabrice Ross. Estamos ante un juego de colocación de losetas y construcción de rascaciano y somos unos como arquitectos y lo que tenemos que conseguir es que nuestra ciudad sea la que más votos tenga. Un juego muy sencillo, muy familiar donde tendremos que estrujarnos el cerebro un poco para ver cómo podemos poner los puentes entre rascacielos más largos posibles para ganar el mayor número de puntos. Una vez hecho ese pequeño resumen, vamos a ver cómo se juega. Ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue del juego, te ponlo por ahí si quieres. Vamos a repartir las losetas iniciales que te vienen con una gaviota o pájaro. Esto se reparte y al que salga el 1 es el jugador inicial. Qué suerte has tenido, ¿no? Entonces se van a colocar los dos edificios aquí. Hay tres tipos de edificios, los azules, los verdes y los marrones, que son de distintas alturas. Y el objetivo del juego es hacer una cuadrícula de 3x3. En el momento en que se haga la cuadrícula de 3x3 losetas, la partida se acaba, si somos cuatro jugadores. Si somos dos o tres jugadores, la cuadrícula que hace una cuadrícula, un rectángulo de 3x4. Además, se van a colocar tres losetas boca arriba y además cada jugador va a tener en su poder en la mano tres losetas. Y tenemos también estas cartitas que se van a barajar y se va a poner una o dos en función del nivel que le queramos poner. Se va a poner una boca arriba y esto nos va a dar puntos. En este caso, pues sería que todos los edificios que tengan solo un puente, pues nos van a dar extra dos puntos. ¿Cómo van a dar puntos? Pues bien, con las cartitas estas que se va a sacar una y la que salga, pues nos va a dar puntos o nos va a quitar puntos y con los puentes que vamos a ir poniendo. Los puentes tenemos desde el tamaño, desde uno de distancia. ¿Qué sería esto? Que sería el más pequeño hasta cinco de distancia. ¿Ocho? No, pero ocho son los puntos de victoria que nos van a dar, ¿vale? ¿Esto es de cinco? Esto creo que es de cinco de distancia, ¿vale? Entonces, ¿cómo se juega esto? Pues muy fácil. Nosotros, de las tres losetas que tenemos, vamos a elegir una y la vamos a colocar, pues, adyacente a una de las losetas que tengamos. Por ejemplo, aquí, pues yo he puesto esa loseta, tendría que poner este edificio y este edificio. He cogido, he usado una loseta en mi mano, ahora tendría que robar o una de estas tres o jugármela y coger una boca abajo de la pila del mazo que está boca abajo, ¿vale? Y ahora yo puedo decidir construir puentes. No es obligatorio, pero puedo construirles. Como siempre, digamos, el requisito para construir los puentes tienen que estar en línea recta y de un edificio no pueden salir más de dos puentes. Ya está, entonces, pues cogeríamos el que corresponde. De hecho, el edificio te viene así una mueca para que entre perfectamente la loseta y estos realmente van a ser los puntos de victoria que nos van a dar. Requisitos para poner los puentes. Pues, evidentemente, tienen que estar en línea recta, tienen que estar a la misma altura, no puede haber de un edificio, no puede salir más de dos. Y tampoco podríamos hacer, imaginemos que esto lo tengo de esta manera, así. Imaginemos que esto lo tengo así. Y aquí tengo este edificio azul y este edificio azul, ¿vale? Pues no podemos poner tampoco puentes por losetas que aún nos han puesto. Ah, vale. ¿Vale? Y ya está, vamos a ir jugando hasta que se haga la cuadrícula de 3x3 y en ese momento la partida acaba y haríamos recuentos de puntos en función de los puentes que tengamos. Cada puente nos va a dar una serie de puntos y la carta que haya salido, pues eso. Y el jugador que tenga más puntos será el que más votos tenga y será el ganador de este Clow City. Clow City. Y ya está. Así de sencillo y de fácil. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Pues pinta bien, sencillito parece. Bueno, pues nada, vamos a jugar una partida. Vale. Porque este vídeo era solo para saber cómo se juega, así que vamos a jugar una partida para que se vea uno. Que si queréis ver la partida, pues os metéis en esto o se lo dejan por aquí y así que lo veáis, ¿no? Sí, bueno, cuando se suba esto, más tarde se subirá. Ya entiendo, pero bueno, lo puedes dejar por aquí más tarde tú. Eso es. Muy bien. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo no os podéis dejar un super like. Dejadnos también en los comentarios cualquier cosa que queráis que leamos, que lo leeremos, ¿vale? Y os contestaremos. Y si no, no seguís ya, pues es momento de hacerlo, yo creo, ¿eh? Darle a la campanita también para que lleguen todas las notificaciones y nos podéis seguir por las redes sociales que son R de Jueones en Twitter e Instagram y Rincón de Jueones en Facebook. Y cada vez lo digo más rápido. Vale. Hasta luego.